A pedido de los taxistas, había presentado una nota de hacía tiempo de que se quería actualizar la tarifa porque había quedado muy retrasada. Y en comisión nosotros elaboramos el proyecto de ordenanza que se sancionó este viernes con un ajuste de la tarifa que ahora tendrá que ser ratificada por la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que supongo que la tendremos en la próxima sesión. Si el mayor contribuyente les da el visto bueno, se ajustarán los valores a lo que estaba pidiendo la gente de taxis. Y además nosotros tomamos la decisión de llamarlos para una próxima reunión para ver si podemos ajustar, porque si no han perdido bastante dinero por tener una tarifa fija. La idea es a lo mejor de entre todo buscarle la vuelta como para que lo ajustemos a través, no sé si por combustible, que sea automático, porque si no, no hubo sesiones, cuatro meses y ya venía la tarifa retrasada y hace como un año que viene retrasada cuando eso es una fuente de trabajo y realmente... Actualizándolo casi permanentemente. Claro, porque si no se perjudican mucho, eso era lo que manifestaban. Así que bueno, en próximos días vamos a ver si la Comisión de Hacienda se reúne con esta gente y buscamos la mejor manera de poderle tener una actualización mucho más rápida, más pronto, más lógica también. ¿Cuánto se fue la bajada de bandera? Creo que 7 pesos. Va aumentando de acuerdo a una tarifa o una escala que ya está prefijada. Solamente se va ajustando de acuerdo a la bajada de bandera. ¿Y algún otro punto saliente de la noche del viernes? No, la mayoría de los proyectos salieron todos por unanimidad. Sí, se presentaron más de 10 proyectos de comunicación, algunos proyectos de decreto que volvieron a comisión para seguir estudiando. Todos los proyectos de ordenanza que vinieron se pasaron a comisión, o sea que vamos a ir elaborando y sacando a medida que lo vayamos analizando cada una de las comisiones, cada tema en particular. Pero creo que fue una sesión muy tranquila, muy dinámica y todo lo que salió, salió por unanimidad. ¡Gracias! ¡Gracias!